de Cárdenas, director de la revista actual Don Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Todos sabemos que las personas que se declaran católicas y creyentes pues va disminuyendo más o menos algo menos de una décima, de un punto cada año. Pero que de repente nos vendan que durante un año, además el de la pandemia, haya bajado casi siete puntos, parece un poco exagerado, ¿no le parece? Bueno, parece claro que hay algo que ha sucedido. No sabemos qué puede ser. El primer factor de distorsión, ya que estamos hablando del CIS, es el propio Tezanos. Pero más allá de eso, necesitaríamos un estudio más en profundidad para poder abordar esta caída que se ha dado de un año para otro. Curiosamente, además, los datos sobre católicos practicantes y no practicantes se desglosan desde hace un par de años. Yo me he estado fijando en los CIS de los meses de febrero, no los de marzo, pero bueno, de los últimos cinco años, y daban el dato global, no daban el dato desglosado. O sea que algún cambio ha habido en la metodología en todo caso. Pero efectivamente, aún así, desde el 17 hasta el 20, estaba la cifra en el entorno del 68, 67%, ¿no? Y de repente hemos llegado al 59, 60. Bueno, pues efectivamente algo ha sucedido y habrá que investigarlo con más calma. Yo creo que en tiempos de pandemia, en tiempos de, bueno, a lo largo de la historia, en tiempos de peligros, de zozobras sociales importantes, de plagas, etc., bueno, pues siempre ha habido una apelación a la fe, con lo cual, tal y como refleja el Pure Research. Pero incluso, te diría, hasta la superstición o cosas más extrañas. Tal vez en este año lo que nos ha tocado o ha tocado en alguna medida a una parte de la población española ha sido creer en cosas extrañas o complejas como las admoniciones de Simón cada semana o en comités de expertos desconocidos, ¿no? Ignotos, fantasmagóricos, ¿no? Bueno, ¿quién sabe si es que eso es lo que está reflejando el CIS de Teceranos? Hombre, sin duda, la confesionalidad del Estado, el laicismo cada vez mayor que impone el gobierno, la cristianofobia que impulsan desde los círculos de izquierda, el alejamiento de la religión en la educación, son elementos que me imagino que van influyendo en una sociedad cada vez más relativista y en la que hay un menor apego a la religión, ¿no? Sí, efectivamente puede haber un... y de hecho lo hay, hay un laicismo institucional, radical, cada vez más extendido. Tenemos un ejemplo, dos ejemplos muy claros en los últimos meses. Uno fue ese funeral laico que algunos han tildado de inspiración masónica, lo desconozco, al que acudió o que organizó el gobierno, frente a la tradicional misa a la que acudían las altas instituciones del Estado, por supuesto los reyes, pero también los miembros del gobierno, o algunos de ellos al menos en representación, dada que es la confesión mayoritaria, y Pedro Sánchez pues eligió en cuál quería estar, ¿no? El otro ejemplo de la elección institucional más claro que se me ocurre de las últimas semanas o los últimos meses es esta campaña sistemática de retirada de cruces por toda la geografía española, instigada por grupos de supuestos expertos en la ley de memoria histórica, que bueno, pues incluso van contra aquellas cruces que si fueron algunas de ellas erigidas en memoria de algunos de los combatientes en la guerra civil, llevan años sin ninguna otra connotación y no son más que símbolos cristianos, que como cualquiera sabe son símbolos de reconciliación. Pero en todo caso, me gustaría decir que el laicismo institucional puede ser y evidentemente tiene su importancia en esta caída, en este aumento del relativismo y la caída de actitudes de fe, pero eso nos señala mucho más a los que nos declaramos como creyentes que a los enemigos de la fe, ¿no? Creo que esto nos señala más como porque deberíamos ser más cuidadosos o trabajar más por mantenerlo que quejarnos de que el enemigo está ahí porque está desde el principio, desde una visión sobrenatural, ¿no? Está desde el principio de los tiempos y además ahí está en la Biblia dicho que os esperarán persecuciones por mi nombre, así que tampoco debería extrañarnos tanto. Pero Nicolás, llega la Semana Santa, y ahora no porque estamos en pandemia, pero en condiciones normales son miles y miles las personas que acudan a las profesiones. ¿Eso es fervor o es simplemente tradición? Bueno, yo no diría simplemente tradición. La tradición también tiene su importancia. Si lo que queremos explicar es que si hay un sentimiento profundo o es solo, bueno, pues como fueron mis abuelos, yo también soy cofrade, ya está bien que por respeto a los abuelos uno haga determinadas cosas en algunos momentos del año, ¿no? Yo creo que hay que valorarlo como algo positivo y que, bueno, pues cuando la gente se acerca a este tipo de ritos, de manifestaciones, de procesiones, mejor dicho, o de manifestaciones religiosas, efectivamente, pues ambas, fervor y tradición, ambos son elementos que están ahí, no son despreciables a mi modo de ver. Es más, yo creo que alguien podría ver algo de hipocresía. Yo, bueno, pues es posible que en algunos casos lo haya y de hecho hay una cosa que se llama el pecado de escándalo por el que, bueno, pues personas en determinadas situaciones no deberían protagonizar según qué actos religiosos, ¿no? Pero la fe del carbonero, la fe sencilla de la Virgen de mi pueblo es muy apreciable, yo creo. Y por otro lado, bueno, pues el instinto natural religioso está presente en la naturaleza humana desde el principio de los tiempos de una u otra manera. Y, bueno, pues no, no, no. Esa fe tan, digamos, que a veces es hasta folclórica, ¿no? Y que en algunos ambientes podría extrañar, yo creo que también tiene su parte perfectamente, no solo rescatable, sino reivindicable. Nicolás de Cárdenas, director de Actual, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Feliz Semana Santa. Muy feliz Semana Santa. Alex.